Hola, saludos de nuevo. En este capítulo vamos a analizar cómo plantea el Lean la estrategia empresarial. Veremos las catas o rutinas de mejora y coaching de Toyota y finalmente la metodología y formato Hoshin Kanri para desplegar la estrategia a toda la organización. Si estáis listos, empezamos. En el pensamiento tradicional, el directivo analiza los resultados y el entorno, define una estrategia visionaria, ejecuta el plan y evalúa de nuevo las cifras y bajo este esquema mental, las operaciones son decisiones mecánicas que emanan de la estrategia. En oposición a este planteamiento, el pensamiento Lean propone vincular la intuición con la ejecución en base al conocimiento de la realidad, con una comprensión profunda de lo que quieren nuestros clientes, pero también de lo que sucede en nuestra organización y su relación con el resto de la cadena de suministro. Entender bien lo que estamos ofreciendo, nuestros problemas reales y las brechas existentes respecto a los requerimientos es lo que nos permite formular desafíos. Algunos se podrán resolver a corto y otros formarán parte de un plan más a largo. De este modo, como vemos, la estrategia emana en buena medida desde la base. Hay que realizar pues un buen diagnóstico del punto de partida que nos permita descubrir oportunidades, así como definir una situación futura que alcanzaremos siguiendo un camino todavía desconocido. Lo que sí conocemos es la metodología y las herramientas, pero las soluciones específicas las iremos definiendo progresivamente. Además, más que la implantación de un paquete de medidas, lo importante es el proceso formativo que supone recorrer el camino y la creación de rutinas, como veremos en la siguiente diapositiva. El punto de partida es la estandarización, es decir, el conocimiento del funcionamiento óptimo del proceso, así como la existencia de dispositivos visuales para alertar de desviaciones y técnicas de resolución de problemas. Pero hay que ir más allá con una dinámica de aprendizaje cuyo motor es el Kaizen o Mejora Continua, que fomenta la realización de experimentos sobre el terreno, la generación de ideas y el planteamiento de retos. También contribuyen al aprendizaje los pilares del Lean, el Just-in-Time, que saca a la luz los problemas al reducir inventarios, y el Jidoka, que para la producción ante cualquier incidencia para investigarla en el momento. El elemento clave son las personas, puesto que además de realizar el trabajo, conocer el detalle y enfrentar los problemas, resulta que también pueden tener ideas. Imaginaos qué potente sería que toda la organización, desde la dirección a operarios, trabajara de forma colaborativa con una mentalidad PDCA. En lugar de tener que gestionar el cambio ante iniciativas impuestas, mejor generar las soluciones trabajando junto a las personas, desarrollando sus capacidades y promoviendo su satisfacción, es decir, acompañamiento y motivación, como medidas alternativas al taylorismo para incrementar la productividad. Podemos resumir todo lo dicho mediante la conocida Casa de Toyota, que presenta el siguiente aspecto. Ya veis que tiene unos buenos cimientos. En la base se encuentran las condiciones básicas del trabajador, seguridad, disponer de medios adecuados, comunicación y transparencia para generar confianza. En el siguiente nivel nos encontramos con el sistema de aprendizaje que, como hemos dicho, empieza con la estandarización y sigue vía Kaizen. Agregando una mayor participación, autonomía, planteamiento de retos o el desarrollo de la creatividad, llegamos a la motivación de las personas. A continuación, los pilares, el Just-in-Time como un método que promueve la cooperación entre participantes y el Yidoka la calidad a la primera. Finalmente, en el tejado, como resultado de una organización más eficiente y comprometida, la satisfacción del cliente. La estrategia se convierte pues en algo muy sencillo. Poniendo los problemas en primer lugar y afrontándolos, se va mejorando lo bueno, calidad y eficiencia, reduciendo lo malo, exceso de costes, plazos e inventario y liberando capacidad en la organización para desarrollar nuevos productos y servicios que proporcionen valor a la sociedad. Por lo tanto, el Kaizen es también clave en la innovación, que no se produce tanto por arrebatos rupturistas, sino mediante la evolución de las competencias individuales y las capacidades organizacionales, es decir, mediante el crecimiento del capital humano, siguiendo la curva de experiencia barra aprendizaje. Así, la innovación es posible gracias a la continua resolución de problemas y experimentación del Kaizen. Sin esta aproximación progresiva, la innovación es una ilusión. Fruto del conocimiento técnico del proceso y de las necesidades del cliente, es como nos podemos dar cuenta de que los productos o tecnologías actuales no son suficientes, lo que nos lleva a plantear nuevas soluciones. Para terminar esta introducción, recordar que bajo el prisma de la estrategia Lean, todas las personas de la organización deben estar liberadas un determinado porcentaje de su tiempo para dedicarlo a tareas de innovación. Toyota, como empresa origen del Lean, lleva muchos años desarrollando una estrategia basada en el aprendizaje organizacional y para ello utiliza un sistema de desarrollo de personas que consiste en dos rutinas o katas, en japonés. La primera de ellas es la rutina de mejora, que consiste en lo siguiente. La definición de un estado objetivo a medio camino de la visión a largo plazo, es decir, con un horizonte a unos pocos meses, contestar preguntas del tipo ¿dónde queremos estar? o ¿cómo debería funcionar este proceso? Este concepto es parecido a lo que en occidente se ha denominado OKRs, Objectives and Key Results. Veamos un ejemplo de objetivo que podría ser mejorar las entregas y como resultados clave vinculados a este objetivo podríamos proponer una reducción del lead time del 30%, conseguir un 95% de entregas a tiempo y reducir las reclamaciones a la mitad. Ya sabemos hacia dónde queremos ir, pero el camino hacia el objetivo es incierto. El único paso que debe estar claro es el primero, que es arrancar. El resto es una zona confusa con obstáculos, muchos de los cuales todavía desconocidos. El propósito de ponerse en marcha es precisamente sacar a la luz estos problemas e irlos resolviendo justamente a través de la cata de mejora, nuevamente Kaizen. En el desarrollo de una dinámica PDCA será importante crear flujo, es decir, ir mejora a mejora para comprender bien la relación causa-efecto y porque tras la implantación de contramedidas las condiciones cambian. Así, la fórmula correcta sería realizar pequeños pasos en ciclos rápidos. La figura clave en este proceso es el jefe de equipo. Se trata de un trabajador directo que lidera un grupo de entre 5 y 10 operarios. Es corresponsable del estado objetivo y quien resuelve la mayoría de los problemas conjuntamente con los ingenieros de proceso. En cuanto a los operarios, su función principal es avisar y también participar en las mejoras relativas a su puesto de trabajo y procesos en que intervienen. Pasamos a la segunda rutina de desarrollo de personas, la cata de coaching, cuyo objetivo es formar a las personas en la rutina anterior de tal modo que toda la organización practique la cata de mejora como parte de su trabajo diario. Cada empleado tiene un mentor. En una estructura plana como la que se pretende, debería ser suficiente con tres niveles, jefe de equipo, supervisor y director. Son promocionados internamente y dedican alrededor del 50% del tiempo a formar a su equipo. Esta formación práctica consiste en detectar la forma de pensar y las capacidades resolutivas de las personas para realizar los ajustes necesarios. El mentor plantea los pasos a seguir y enfoca a los equipos no tanto a la solución, sino a una investigación a fondo de las causas sobre el terreno, de tal modo que la contramedida termine siendo evidente. El mentor actuó pues de guía enseñando la metodología pero favoreciendo la iniciativa y creatividad de los equipos. Se produce así una realimentación continua. No es un sistema de arriba-abajo ni abajo-arriba, sino de ambos simultáneamente en una colaboración entre los distintos niveles para alcanzar el estado objetivo. Como veis en este esquema, el sistema de mentoring permite que los distintos niveles se vayan coordinando ya que los OKR son acordados, revisados y modificados conjuntamente a partir de los distintos inputs de los equipos, consiguiendo una buena sincronización del conjunto. Vamos con el Hoshinkanry, que es una metodología que recoge estos aspectos que venimos apuntando, con la diferencia que aquí planteamos objetivos a medio y corto plazo. El objetivo principal es realizar un despliegue de la estrategia a toda la organización, conectando la visión con la táctica a corto. Esto tiene mucho sentido porque de este modo todos los proyectos a realizar emanan de la estrategia y dejan así de ser fruto de la ocurrencia de alguien, con lo cual los trabajos se pueden desarrollar sin cuestionamiento y con mayor alineación y participación. Como siempre, una de las claves es todo lo relativo a la comunicación y a la transparencia. Nuevamente, piensate en la fuerza que tiene que todas las personas de la organización tengan una idea muy clara de qué se persigue, de cómo lograrlo y sean protagonistas de algunas de las acciones. Por su carácter visual y capacidad de síntesis, el Hoshin-Kanry utiliza un diagrama matricial parecido al del QFD, Quality Function Deployment, que vimos en el vídeo anterior. El formato, en este caso, es el siguiente. Habiendo definido la visión, dónde se quiere llegar, la misión, estado actual y la estrategia como el camino a recorrer, a medio plazo se definen unos pocos objetivos ambiciosos y al mismo tiempo alcanzables. Estos se van aterrizando con los objetivos anuales. Y la traducción final a proyectos. Estas últimas iniciativas deben ser lo más ágiles posible. Del mismo modo que la visión no cambia, los proyectos van entrando y saliendo en función de su capacidad para cumplir con los objetivos. Se definen indicadores para medir la eficacia de los proyectos y los departamentos o, mejor todavía, los equipos multidisciplinares responsables que deben tener la suficiente autonomía para avanzar sin una excesiva supervisión. Este documento está sometido a una actualización permanente y sirve para orientar las reuniones periódicas que se centran exclusivamente en su contenido. No se trata de revisar al detalle las métricas, sino, nuevamente, el resultado del aprendizaje, la factibilidad de los planteamientos, así como posibles cambios de enfoque. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, recomiendo también el capítulo siguiente donde veremos los principios del design thinking. Gracias por vuestra atención y allí nos vemos.